la gente va a estar adentro ¿te puedes mirar? si, si hola soy Isabel Gur directora documental Nueva Rapa Nui estamos aquí a punto de realizar el lanzamiento de la campaña crowdfunding que vamos a hacer para poder financiar parte importante de la postproducción de este documental hemos trabajado aproximadamente unos dos meses en preparación de esta campaña en aras de poder obtener el financiamiento para poder cubrir costos esenciales de la postproducción el crowdfunding es un concepto que define lo que es el financiamiento masivo es decir, a través de donaciones, de pequeñas donaciones la idea es poder ir juntando la cantidad de dinero que necesitamos para efectos de lo que acabo de decir así que los invitamos a seguir los acontecimientos en torno al documental y en torno a cómo avanza esta campaña crowdfunding en el facebook de Nueva Rapa Nui y también en la página web www.nubarapanui.com así que eso, muchas gracias, lo invitamos a apoyar